Copa 19 y el último gran lanzamiento de Adidas nos trajo las primeras botas de piel sin cordones Pero Copa 19 Plus no es la única gran novedad que nos trajo la revolución del siglo más clásico de Adidas Vuelve la lengüeta, vuelve Copa Gloro En la mayoría de estos de campo probamos las gamas altas de las últimas colecciones Hoy nos olvidamos de ellas y nos centramos en Copa Gloro 19.2 Pero que nos confunda el 2 de 19.2, no estamos ante una bota de gama media cualquiera El apido Gloro marca unos estándares de calidad que hay que cumplir y esta bota lo supera sobradamente La carcasa está fabricada en una piel natural de una calidad excelente Que envuelve y se adapta a la forma de nuestro pie con apenas unos minutos de uso El panel textil se encarga de ofrecer un ajuste como un guante en las acciones más agresivas Trabajando de la mano con la zona interior almohadillada La piel con superficie texturizada es la encargada de dar el control del balón que necesitas Para que cada golpeo se convierta en un misil teledirigido La suela, inspirada en los diseños de gama alta, está compuesta por tacos semicónicos Que nos darán mayor capacidad de rotación y libertad de movimientos Pero dejemos de ignorar lo más importante y pasemos a hablar de ello Volvemos a tener lengüeta Y la lengüeta, al menos para mí, me hace sentir un poco como Sir David Beckham ¿No veis el parecido? Pero lo mejor de esta bota no es nada de esto Lo mejor es el precio Por menos de 90€ tenemos una bota de una calidad brutal ¿Es para pensárselo o no? ¿Con qué bota te quedas? ¿Sin cordones? ¿Con cordones? ¿Con lengüeta? No olvides dejarnos tu comentario con tu opinión Danos un me gusta si te ha gustado el vídeo Y suscríbete al canal Solo me queda recordarte que Copagloro ya está disponible En tiendas Football Factory y FootballFactory.es Nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!